En tres meses de Sirius XM Satellite Radio Algún día, dejaré de decir algún día Disponibles son en los concesionarios autorizados de Mercedes-Benz Visítenos hoy para obtener una financiación excepcional Hola adultos, tengo a contarles algo que tal vez me sorprenda Los monstruos no existen La verdad, eso de que hay seres peludos que hacen boom Y que se esconden debajo de la cama, no lo cree nadie Además, ahí guardo mis juguetes, no hay mucho espacio Los monstruos no son una excusa para poder dormir con ustedes Porque su cuarto tiene tele Pero aunque no existan los monstruos, hay algo que sí nos da mucho miedo Algo que puede estar en cualquier lugar de casa El plomo de la pintura, no queremos enfermarnos por él Cada año más de un millón de niños se envenenan con plomo Y sufren daños irreversibles en su desarrollo físico y mental Si tienes hijos menores de 6 años o estás embarazada Si tu casa fue construida antes de 1978 Es muy importante que sepas qué hacer Manda un mensaje con la palabra PLOMO al 30364 O visita el libredeplomo.org para obtener más información Un mensaje de The Coalition to Enchantment ¿Cree que podría reunirse fácilmente con su familia si ocurrir un desastre ahora mismo? ¿Cree que puede arreglárselas durante una emergencia porque es New York emergencia real? Sin un plan, es como si expusiera a su familia a un desastre Visite NYC.gov diagonal ready New York o channel 311 para más información Este mensaje le ha sido traído por la Oficina de Manejo de Emergencias de la Ciudad de Nueva York y el Ad Council Mi hogar, ay que bueno Mi hogar es mi lugar Hoy en día, muchos se enfrentan al riesgo de una ejecución hipotecaria y la pérdida de sus casas Making Home Affordable del gobierno de los Estados Unidos Ya ha ayudado a muchos dueños de casas en problemas Visita makinghomeaffordable.gov o llama al 1-888-995-4673 Cuanto antes actúes, mayor la probabilidad de ayudarte Mi hogar, mi hogar Controversia deportiva Controversia deportiva Controversia deportiva Su nombre es Juan Carlos, su apellido Pellegrini Se lo conoce como El Profesor Vive prácticamente dentro de...